En el último reporte entregado por el Ministerio de Salud, la región registró 14 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, luego del procesamiento de 1.168 exámenes de PCR. Con esto, la Araucanía llega a 162 casos activos y una positividad diaria y semanal que alcanza el 1%. Las comunas con más activos que pueden contagiar el virus y deben estar en aislamiento obligatorio son Temuco con 38 casos, Curacautín con 15 casos y Lonquimay con 14 casos. Este miércoles, 10 comunas no presentan casos activos. En cuanto a los hospitalizados por COVID-19, la región registra 79 internados en las unidades de pacientes crítico de clínicas y hospitales de la red de salud. De ellos, 10 se encuentran en unidades de tratamiento intermedio, 20 en unidades de tratamiento intensivo y 17 se mantienen graves conectados a ventilación mecánica. Hoy a las 5 de la mañana se hicieron efectivos los cambios en el plan paso a paso. Con ellos, Lumaco retrocedió a fase 3 y Traigen a fase 4. La Araucanía quedó en el plan paso a paso con 4 comunas en preparación y 28 en apertura inicial. Con la presencia confirmada de variante Delta en la región y transmisión comunitaria de esta, las autoridades han hecho un llamado a reforzar las medidas de autocuidado, respetar la distancia social y los aforos permitidos en casas y espacios comunes.